Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha vivido subyugado por la muerte. Los antiguos envolvían su misterio en intrincados y poderosos rituales. ¿Qué empujaba a los antiguos sacerdotes egipcios a vender reptiles momificados? ¿Cómo inventó un antiguo policía chino técnicas que permitían virtualmente a los muertos hablar desde la tumba? ¿Utilizó un antiguo emperador chino tecnología de vanguardia para procurarse la vida eterna en un cielo terrenal acompañado por un ejército, un sistema fluvial con agua corriente y un mecanismo de armamento automático contra futuros invasores? ¿Y qué pasó exactamente con el cuerpo físico de Jesús durante la crucifixión? Los misterios de los rituales de la muerte son nuestro antiguo descubrimiento. Grandes descubrimientos. El ritual de la muerte.